El Club de Campo Villa de Madrid acoge desde hoy una nueva edición del Campeonato de Madrid Doble Senior Femenino, donde la pareja formada por María Orueta y Rocío Ruiz de Velasco son las encargadas de defender el título logrado el pasado año. Aunque el favoritismo de la dupla es más que notorio, la suerte no les ha terminado de sonreír en esta jornada inaugural y han tenido que conformarse con la segunda posición tras una vuelta de 77 golpes, por lo que mañana les tocará afrontar la ronda final a un golpe de las líderes, Catalina Castillejo y Emi Garzón. La pareja que lidera el campeonato lo hace tras entregar una tarjeta de 76 golpes, un resultado demasiado apretado como para salir a disputar la ronda decisoria con tranquilidad, ya que al estrecho margen que les separa de las segundas clasificadas se suma Carmen Maestre y Cristina Marsán, que a dos golpes se preparan para aprovechar cualquier descuido de las líderes. Isabel Alonso y Rosa Roca, con 79 golpes, son cuartas en una apretada clasificación que mañana tendrá su desenlace con 18 hoyos bajo la modalidad Crimson.